Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Chicago. Nosotros somos Banda, la Super Ranchera. Los queremos invitar para este sábado 4 de abril, para la bienvenida de la banda. Esperemos que las cosas se solucionen, sabemos el problema de salud que enfrentamos aquí en el estado. Pero primero de ellos, sale todo bien, y si no, lo posponemos. Pero por lo pronto, pónganse listos. 4 de abril, resérvenlo en su calendario. ¡Me pongo una borrachera con la Super Ranchera! ¡Me pongo una borrachera! ¡Aguén a menos que tengo! ¡Pero tengo dos máquinas! ¡Ay, arriba el viaje cerró! ¡Las voy a vender y me da regreso con el dinero! ¡Con el pasajero me dé! ¡El potro ya me cuida! ¡Se empezó con el brillo, aunque sudo y duele, no sabía que quebo y no te poré, lo sacaría. ¡Las voy a vender y me da regreso con el dinero! ¡Las voy a vender y me da regreso con el dinero! ¡Las voy a vender y me da regreso con el dinero! ¡Las voy a vender y me da regreso con el dinero! ¡Las voy a vender y me da regreso con el dinero! ¡Las voy a vender y me doy! La Patita La Patita La Patita La Patita La Patita La Patita La Patita